Hoy tres recetas bien italianas pero súper simples, quedate hasta el final porque hay una sorpresa dulce, pero arranquemos con la primera, unas polpetes envueltas en hojas de repollo. Mirá, acá tengo las hojas de repollo que por ahí es una verdura que no usas mucho, es mi caso, pero esta vez me pareció buena idea blanquearlas un poquito, fui deshojando el repollo entero blanco, podés usar repollo crespo, las blanqueé unos 3-4 minutitos en agua con sal gruesa y las reservo para el final. Lo que voy a armar van a ser las típicas polpetes, las albóndigas italianas. Uso una parte de carne picada de cerdo, elegí bondiola y una parte de carne de ternera, elegí roast beef. Voy a condimentar estas carnes con un poco de sal, uso unos 10 gramos de sal fina por kilo de carne y antes de seguir condimentando esta carne, tengo esta sartén un poquito alta donde voy a hacer toda la preparación, se va a hacer en esta misma cacerolita, sin nada, sin aceite, sin manteca, voy a poner a tostar un poquito de semillas de hinojo, típicos de la cocina italiana, me encanta usarlo para las salsas, se usa también mucho para dentro de los embutidos que ellos preparan. Va a ser como la base aromática de la salsa, las dejo ahí que se tuesten un poquito y sigo condimentando acá la carne con queso parmesano, rallado fino, un poco de migas de pan, que me quedó, puedes usar pan rallado también, pimienta y nuez moscada, ya empiezan a olerse las semillitas de hinojo, cambian de color, sabés lo rico que huelen estas, podés hacerlas, guardarlas en un frasquito y usarla cuando quieras, quedan buenísimas adentro del pan si te gusta amasar, y ahora sí le voy a agregar un poco de passata de tomate, puré de tomates, al que voy a condimentar con unas ramitas de alba casi enteras, un poquito de pimienta, sal, y aceite de oliva. Lo dejo así unos 5 o 10 minutitos que tome todo ese sabor, que es el que va a recibir a estas polpetas envueltas. Y acá sigo condimentando hasta ahora la carne picada de cerdo, la carne de ternera, el queso y el pan. Los líquidos van a ser un huevo, uno o dos, yo acá usé más o menos 400 gramos de carne de ternera, y un poquito menos de carne de cerdo. Podés hacerlo solo de ternera, solo de cerdo, como te guste. También podés rellenarlos de arroz. A esta mezcla le voy a agregar un poquito de leche, un diente de ajo rallado, me gusta rallarlo para que desaparezca en la cocción que dé el sabor pero que no lo tengamos que morder, que aparezca su perfume. Y ahora si mezclo, y en caso de que le haga falta, le agrego un huevo más. Tiene que quedar, o por lo menos a mí me gusta que quede bien cremosa, para que no quede tan compacta la carne y quede tierna. Me gusta oler las preparaciones cuando cocino, un poco me doy cuenta si le hace falta algo ajo, hay un poquito más de pimienta. Tiene que sentirse algo rico, que algo rico está pasando. Un poquito de perejil, le voy a agregar un poquito más de queso. Y ahora sí, a preparar las albóndigas que van a ir adentro de estas hojas de repollo blanqueadas. Le voy a sacar un poquito esta parte dura de los repollos. Lo cocino con esto para que no se desarmen tanto las hojas, pero ahora se lo retiro para que quede la parte más tiernita. Golpetas armadas. Y ahora sí, le voy a dar un poquito de perfume acá adentro con aceite de oliva. Le podría poner también acá un pedacito de mozarella fiordilate. Incluso algún filé de anchoa también. Pero hoy lo vamos a dejar así simple. Envuelvo estas polpetas y voy acomodándolos en la salsa. Se va a cocinar todo acá directamente, más o menos 25 minutos, hasta que la carne de la polpeta esté cocida. No me digas que ya no te tienta. A mí sí, mirá lo que es los colores de esta sartén. Ahora sí, un poquito más de oliva. Tapo y cocinamos 25 minutos. Todo acá adentro de esta olla. Súper simple. Los podría mandar al horno, pero aprovecho esta hornalla, tapo y listo. Y mirá lo lindo que se ve. Y ahora sí, dos cositas más para terminarla. Un poco de crema. Así al final, crema fresca. Le suavice la salsa. Que bien se ve esto. Y un poquito de perejil. Picado. Un chorrito de aceite de oliva y terminamos. Se hizo acá, tranquilo. Se cocinó solo. Primer plato listo. Así como está, yo lo agarro y lo llevo al medio de la mesa. Directamente de esta cacerolita. Me voy a servir uno para probar. Mirá qué bueno que está esto. El plato ideal para el centro de la mesa. Vamos a probarlo. Mirá qué lindo cómo se cocinó la polpeta acá adentro. Una receta distinta, ¿no? La polpeta tradicional italiana, pero envuelta en repollo. Ojalá que te guste, ojalá que la prepares. No solo están riquísimas, sino que además las semillitas de hinojo le dieron un toque especial. Usalas, probalo y hacé esta receta que es súper simple y está buenísima. Por lo menos te gusta la verdad que puedes hacer para particolar. Además con la mezcla y la mezcla yettre una combinación a cacerolita. Por lo menos nos dan el pozo geography. Me gusta usarla con el brócoli salteada, es un clásico italiano, no sé si la conocés. La formita es como de una oreja. Me gusta usar pasta corta para cuando hago salteados, sobre todo con pesto. Más o menos tarda en cocinarse 12 minutos, 15 minutos, así que ya tengo una olla con agua abundante a la que le voy a agregar sal gruesa. Y mientras esta pasta se cocina en ese tiempo voy armando la salsa y el pesto. Hoy no amasamos, hoy usamos pasta seca, elegí que sea buena y cada tanto es un comodín que nos puede ayudar a salvar para hacer algo rico y también aprovechar para comer verduras. Vamos a ponerle bastante brócoli a esta receta. Ahí está. Para la base de ese pesto no vamos a usar albahaca esta vez, voy a usar brócoli. Un brócoli que cocino y lo dejo pasarse un poquito para que quede bien tierno, para que se desarme. Me encanta cocinarlo así porque queda un poco más dulce que si lo dejas crocante. Lo cocino en agua hirviendo con sal, más o menos 10 minutos, 12 minutos. Voy a usar una parte para el pesto y otra parte para la sartén, para el salteado. Vaso de mixer, voy a agregar un poco de este brócoli. Un poquito de sal, que queda súper rico. Un poquito de ajo. De aceite de oliva. Mirá que linda crema que quedó bien verde. Esto, con lo que le voy a agregar, también te sirve para alguna tapa, para alguna brusqueta, queda riquísimo. Queso parmesano. Y un poquito de nueces tostadas. Las pico bien chiquitas. Se las agrego también. ¿Qué le voy a agregar? Un extra. Además del queso, le voy a poner unas cucharadas de ricota cremosa. Ricota cremosa, sin suero. Sin ese líquido que traen, la voy a escurrir bien. Así. Que no tenga líquido. Para que le dé más cremosidad a este pesto. Me voy a guardar un poco para el final de la receta. Ahora, un poquito más de oliva. Y a mezclar. A probar. Queda súper dulce el brócoli. Cocido así como te digo. Falta un poquito de sal. Y ahora sí, seguimos con la receta. Pesto listo. La pasta en el agua. Nos queda ensamblar todo en esta sartén. ¿Qué le voy a agregar? Un poco de ajo. Y unos filets de anchoas. Que se usan mucho con el brócoli. En muchas recetas italianas aparece la anchoa. Usándose como condimento de base. Un poco de aceite. Los filets de anchoas. Cortados. Que se disuelvan un poco en ese aceite de oliva. Le va a dar todo el sabor a esta salsa rápida. Que estamos preparando. Un poquito más de oliva. Y una vez que toma temperatura. Le voy a agregar un poco del brócoli. Que había cocinado y que me sobró. Lo voy a sarteñar. Le voy a dar sabor. Un poquito de pasas de uva. Para contrarrestar el sabor fuerte de las anchoas. También se usa mucho en esta receta. Entonces tenemos algo fuerte la anchoa. Algo dulce. Con las pasas de uva. Se va haciendo todo este ensamble de este plato. Que es súper simple y súper rico. Ahí cuando se va disolviendo. Un poquito la anchoa. Agrego el brócoli. No saben lo bien que huele. Esta sartén. Para el que le gustan las anchoas. Puede ser opcional. Pero queda muy bien con el brócoli. ¿Qué le voy a agregar? Algo que siempre tengo en la alacena. Un poquito de peperoncino fresco. Algo picante. Y también súper usado en la cocina italiana. Si no conseguís. Puede ser un jalapeño rojo. Si te gusta el picante. Un poquito de ajimolido. Y ahora sí. Todo este sabor. De esta sartén súper italiana. Espera la pasta. Y agregamos el pesto. Ahora sí las pasas. Y el pesto para que le dé más cremosidad. Es un plato bastante simple. Fíjate que usé una buena pasta seca de paquete. Y después. Si comprás el brócoli. Podés generar una parte para un pesto. Otra parte la guardás hervida. Y cuando no tenés mucho tiempo. Hervís la pasta. Y ya. Mirá que lindo. Se ve esto. Vamos a probar. Y a emplatar. Buenísimo. Para terminar. Mi infaltable. Aceite de oliva. Y un poquito de queso. Parmesano. Y a probar. Espero te guste tanto como a mí. Una de mis favoritas. Gracias. 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 Como te adelanté, momento del dulce Te traje esta torta yala de polenta Naranjas y pistachos Torta yala quiere decir amarilla ¿Por qué? Porque voy a usar harina de maíz como base Acá sí que no tenés excusas Es una torta súper simple que la voy a hacer en este bowl Y no voy a necesitar de ningún implemento extra eléctrico ni nada Todo lo que tenemos en casa La base, dos huevos Voy a arrancar al revés que en todas las tortas Que generalmente ponemos los secos primero Voy a cascar dos huevos Uso huevos de campo Me gustan más Le voy a agregar media taza de aceite de oliva Como hoy todas tienen una tendencia italiana El aceite de oliva o aceite de girasol Se usa mucho en las recetas italianas en reemplazo de la manteca Puedes usar cualquier tipo de aceite Vamos a agregarle media taza Y media taza de jugo de naranja Es una torta que puede ser para cualquier momento La podés servir con un poco de crema como postre Para un té, para desayunar Realmente es deliciosa Seguí los pasos que son súper simples Ahora sí Mezclo bien estos tres ingredientes Y voy a completar con los secos Harina cuatro ceros Una taza y cuarto Media taza de harina de maíz Polenta Le va a dar algo crocante a la masa Y además el color que es hermoso Una taza de azúcar Y una cucharada generosa de polvo de hornear Me gusta agregarle a todas las mansas A todas las tortas Un poquito de sal Así que le voy a agregar una pizca Realza los sabores Y como lleva jugo de naranja Le voy a agregar su ralladura Ahora sí mezclamos bien Integramos todo Mirá que sigo con un tenedor Más simple no se consigue Y además son ingredientes Que seguramente tenés en la alacena En la cocina Un día lluvioso Agarrás bowl, tenedor Y mirá En dos minutos Hicimos una torta Que queda espectacular El perfume de la naranja Y el crocante de la polenta Mezclo bien Y acá tengo un molde Enmantecado Ahora sí Como tiene polvo de hornear Va a crecer en el horno Lo voy a llevar a 180 grados Por 35 minutos Y mientras voy a preparar Un almíbar Para cuando la saque Y esté tibia Banearlo Ahora sí Como tiene naranja La vamos a seguir Agregando ese sabor Ese perfume Con un almíbar de naranjas Voy a agregar Una parte de jugo de naranja Más o menos Una taza Y le voy a agregar Media taza de azúcar Lo voy a llevar al fuego A fuego tranquilo Fuego medio Y voy a esperar A que ese azúcar se disuelva Y se reduzca un poquito Torta en el horno Almíbar cocinándose Que se reduzca un poquito Y después emplatamos Torta lista La dejé en esta rejilla Porque ahora le voy a agregar Un poco de ese almíbar De naranja Que preparamos Lo que voy a hacer Es pincharla así Suavemente Así sola Ya está buenísima Pero el almíbar Además de humedecerla De darle sabor Va a hacer que te dure Cuatro días más Si es que no te la comes La primera vez Que la servís en la mesa Ahí espesó Pero sigue siendo Algo ligero Torta tibia Y almíbar tibio Mismas temperaturas Para que se embeba bien Y quede húmeda Como queremos Así la dejo Unos minutitos Y le voy a picar Unos pistachos Que tengo acá Que le queda Súper bien A la naranja Es una linda combinación Podés agregar Cualquier fruto seco Pero mi recomendación En este caso Es el pistacho Los voy a picar Así groseramente Y van a ir por encima Voy a agregar Un poquito más De este almíbar Que me quedó Para mojar Los pistachos también Y la podés dejar Así solas O como me gusta A mí servir Este tipo de tortas Que parecen Para un té Con un poquito De crema Un poquito De crema No me gusta Agregarle azúcar Porque ya el dulce Lo vamos a tener En la torta La voy a batir Así un poco A medio montar Para que quede Bien cremosa Y ahora sí Vamos a probar Esta torta Que tiene una pinta Bárbara Voy a servir Una porción Esta torta Allala Mirá el color La humedad Que tiene Es hermosa Y huele increíble Por la naranja Un poquito Un poquito de crema Y un extra De azúcar Impalpable Para terminar Mirá lo que es Una locura Y no me digas Que no es simple Guau La humedad Con el almíbar Queda espectacular codeína Un montón de Un montón de Brendan Humedad Tres recetas bien distintas, italianas La última, una torta que podés hacer en cualquier momento Con ingredientes que tenés en toda la cena Todas para compartir Nos vemos la próxima para seguir disfrutando de mi cocina